Hola como están mis amores y yo soy Katherine Boyce y este es mi vlog, tu vlog y el vlog de todos así que espero que la disfruten, estoy super contenta y emocionada porque hoy vamos a hacer un reto muy 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 divertido con Audrey, mi cuñada, la esposa de mi hermano Hola Say hola Hola ¿Cómo estás? She said hola ¿Cómo estás? She said konnichiwa She said bad in my french I said bonjour madame Hoy vamos a hacer con Audrey un reto sumamente divertido y es el reto de las palabras que los gringos no pueden mencionar, ¿ok? Sí, vamos a hacer esto ¿Qué? Vamos a hacer esto, es un juego Ok, es un juego Sí ¿Qué es un juego en español? ¿Un juego en español? Ajá No sé Ella tiene que leer de la manera correcta las palabras que están aquí en este jarroncito, así que vamos a empezar Take one You have to read it in the correct way Oh my gosh, esta es una dura Refrigerador No 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 Refrigerator Refrigerador 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 No 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 I can't roll my arse No 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 No, you can't do it, you can do it You only have to practice No 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 open your mouth ¡No! ¡Exigir! 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 I've never heard this word, I do not know what that means. You don't know? No idea. ¡Exigir! 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 ¡Next! ¡No! 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 ¡Audrey! ¡No! ¡It's too old! ¡No! ¡Audrey! ¡Pereplejico! 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 ¡Next! ¡Coreher! ¡No! ¡Core! 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 Is that J or J? No, you just have to say it. ¡Corejer! 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 ¡It's too big! No. ¡Corejer! ¡Más o menos! ¡Eso! ¡Pero! 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 ¿Qué? ¡Pero! ¡Pero! ¡R-ro! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Es like! ¡Perro! ¡Es like! ¡Bot! ¡Ok! ¡Then I'm saying boat! ¡Perro! ¡No, no, no! ¡I want you to say duck! ¡Perro! ¡Haz de 근pro! ¡Corejer! ¡Muy pátil esta palabra, ¿ok? ¡Acer ChCD! ¡Haz de carse! ¡Acer Carse! ¡Haz de carse! ¡Haz de carse! You've picked very hard words! No, no, no! I've never heard these words before El único que he escuchado es el perro, eso es ¿Es eso un I? Idea? Idea Idea? Tratando Idea 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 No, no, Idea 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 Ejercer ¿Qué? Ejercer ¿Por qué he picked such hard words? Yo no he seleccionado palabras tan difíciles Ejercer 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 Léelo de nuevo pero de otra manera Read it again Ejercer 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 Ok, next, next, next Otra, otra a ver si la pega, vamos a ver que tal le va a... Jalar ¿Qué? Jalar 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 No, no, no Jalar 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 Do it again Jalar No, it's not a word No, it's not a word What is she saying? Léelo Léelo Léelo? Jalar 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 No Jalar Jalar Ok, ¿qué haces cuando hay una doble L en una palabra? Oh, yes, you told me something about the double L's but I don't remember it Oh Jajar 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 Next Negrar What are you... Negar Negar Hey, how did you know? How do I know? That's the word? Negar 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 That's what it says ¿Y qué significa negar? Black No es negro Y para terminar un poco este reto de las palabras Yo te voy a poner como que para cerrar con broche de oro Tú tienes que repetir algo que yo voy a decir, ¿ok? Ok, you have to repeat after me Ok, ok Para bailar la bamba Repite You know that, you know that I want you to repeat it Ah, ok, ella quiere que yo lo repita, ok Para bailar la bamba No, Audrey, Audrey No, I don't know Do a song I know I don't know that song I don't know Para bailar la bamba No, Audrey Para Para Bailar Bailar La bamba La bamba Para bailar la bamba Do it Take something else Do a song I know Para bailar la bamba I can't remember the word Para bailar la bamba Para It all sounds like Gugu gaga To me Ok, mis amores Hasta aquí el video Vlog de hoy Yo en verdad Trate Trate de que ella Aprendiera algunas palabras En español Pero fue algo difícil Así que Bueno, no sé Pienso yo que ella perdió Pero ¿Ustedes Que lo hizo bien Que lo hizo mal Que lo hizo regular? Comenten aquí abajo En la cajilla De los comentarios Yo soy Katherine Boys Este es mi vlog Tu vlog Y el vlog de Audrey Espero que hayan disfrutado Muchísimo Muchísimo Este video Si te gustó Por favor Dale like Compártelo con un amigo A los que les gusta Este tipo de retos Este tipo de videos Comenta aquí abajo En la cajilla De los comentarios Si te gustó No te gustó Este reto Pero sobre todo Comenta si Audrey Supo Cómo mencionar las palabras Estuvo más o menos Estuvo malísima Comenten aquí abajo En la cajilla De los comentarios Yo soy Katherine Boys Aquí en pantalla Y en la cajilla de información Están todas Mis redes sociales Ah, y les quiero decir Algo súper rápido Chequen esta última foto Que subí a Instagram Suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho Para que YouTube Te avise Cada vez que suba Un nuevo video En verdad Dale like a tu video Si te gustó Y compártelo Compártelo muchísimo Con Anny Ok, compártelo Suscríbete Dice este video Un like en el botón Y comparta con todos tus amigos Chao 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 YouTube Un like en el botón 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 Gracias por ver el video.